¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Miguel, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Buenas tardes. 39. ¿Qué serían? Los días que faltan para terminar el año. O sea, la bajada de noviembre ha sido de tobogán. Sí. De tobogán. Así que, tome los recaudos correspondientes. ¿Usted cuándo se va? Un poquito más de una semana para el arbolito. El lunes me voy a tomar unos días de descanso. Me parece muy bien. Se los tiene merecidos. Usted tiene como su 45 de licencia, más o menos. Más o menos. Vamos a ver un adelanto en titulares de algunas de las noticias más destacadas de hoy. La actividad del comercio y los servicios se contrajo nuevamente en el tercer trimestre del año. Sin los votos del Frente Amplio, el Senado aprobó la veña de Virginia Cáceres para que asuma como presidenta de la ANEP. ¿Qué señales emitió el presidente electo Javier Milei y su entorno en estas primeras horas de transición? Análisis de Claudio Fantini. En BTV Noticias recibimos al presidente de la consultora Factum, Oscar Bottinelli, para analizar las elecciones internas. Diego Aguirre asumió como director técnico de Peñarol. Aún persisten los ecos del triunfo 3 a 0 de la selección uruguaya sobre Bolivia por las eliminatorias. Además, generan repercusiones las polémicas declaraciones del entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, sobre su posible salida. Bien, hay veces, y la información la van a calificar ustedes, que moderar el discurso puede ser una buena cosa. Por eso digo, la van a calificar ustedes. Yo estoy diciendo que puede ser una buena cosa. El presidente electo argentino pasó de llamar imbécil al Papa a hablar esta mañana con él. Le facilitaron una llamada telefónica y el Papa Francisco lo llamó a Milei y Milei le dijo, usted dijo que iba a venir el año que viene. Sigue en pie la invitación para que venga la Argentina. Es una charla muy amena, donde su santidad me felicitó por la elección. Me felicitó enfáticamente por el coraje. Y al mismo tiempo, en cuanto al proceso decisorio, me dijo coraje y sabiduría. Le dije, la primera la manejo, la segunda estoy trabajando. Y después, básicamente, le conté lo que estábamos trabajando en nuestro Ministerio de Capital Humano. A la luz de la herencia que estamos recibiendo y de los riesgos y de los temas que tenemos que desactivar. Y, bueno, en el remate lo invité a la Argentina y le dije que lo recibiríamos con todos los honores propios de un jefe de Estado. Pero, sobre todo, con los honores propios del jefe espiritual de los argentinos, porque Argentina es un país católico. ¿Cómo era el tono de la charla? ¿Fue cordial? Muy cordial, muy cordial. Y, aparte, lo escuché muy bien. Así es que, la verdad que es un momento impresionante y muy gratificante, porque me dijo que iba a estar rezando por mí. Ojalá que venga, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que sería muy bueno, porque ayudaría a pacificar esta forma de ver la Argentina tan Boca y River, ¿no? Alfredo Penco va a asumir como presidente de la Corte Electoral. Penco pasará a presidir el organismo este jueves, ya que hoy, como es lógico, la Corte y todas sus oficinas en todo el país permanecieron cerradas por duelo. Wilfredo Penco, proveniente del Frente Amplio, asumirá como presidente de la Corte Electoral ante el fallecimiento de José Arocena. Penco actualmente se desempeñaba como vicepresidente del organismo y se presume que pasará a presidirlo este jueves, debido a que hoy la Corte Electoral permanecerá cerrada por duelo. Arocena falleció a los 84 años, consecuencia de un infarto, durante la sesión con ministros de este martes. En el ámbito político, integró los grupos de acción unificadora, un movimiento de izquierda que surgió en la década del 70 y que participó de la fundación del Frente Amplio. Arocena era licenciado en filosofía y doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Católica de 1996 a 1998. Además, se desempeñó como director del Instituto de Estudios del Desarrollo Regional y Local de la Universidad Católica de Uruguay entre 2009 y 2012. Además, fue presidente de la Corte Electoral entre el periodo de 2010 y 2017 y fue reelecto en el cargo en octubre de 2017, controlando las últimas dos elecciones nacionales.